hola qué tal bienvenidos en esta ocasión vamos a realizar el sorteo va a ser el paquete de cosméticos vamos a pegar los comentarios aquí recuerden que como requisitos que estén suscritas a los dos canales a ver aquí nos salió carolina vamos a checar nada más que éste suscrita que tenga sus suscripciones en público vamos a ver aquí estamos las dos pues muchas felicidades a carolina para que te pongas en contacto con nosotros para ver cómo hacemos llegar tu paquete y vamos a checar sus datos ella es de méxico pues mucha suerte a las demás todavía vamos a mi canal para ver el resultado del mío pero muchas felicidades a carolina